Con 20 votos a favor del Consejo Metropolitano de Quito aprobó este martes una ordenanza reformatoria relacionada con el turismo en la ciudad, específicamente la planificación territorial de la zona de la Mariscale. La iniciativa fue tratada en la Comisión de Desarrollo Económico por varios meses. La ordenanza va a intentar generar nuevas inversiones en la zona especial turística de la Mariscal. Para que se genere la reactivación económica de los restaurantes, de los bares, de las discotecas. Lo que estaba sucediendo en este sector es que para abrir un local era necesario una preexistencia, es decir, que si antes el establecimiento funcionaba un restaurante, solo se podía rentar para el mismo uso. Lo propio pasaba con los locales de diversión nocturna como bares y discotecas. Con la normativa se promueve la creación de un nuevo giro de negocios, como sucede en el centro histórico. Los propietarios, los arrendatarios, puedan disponer de sus locales y arrendar a los pequeños emprendedores y que ellos no tengan trabas en la obtención de permisos. Además, en la ordenanza se establece un mapa para la zona turística de la Mariscal, parámetros de funcionamiento de los centros de diversión nocturna, ya que tendrán que mantener una distancia de las instituciones escolares y de educación superior que se ubican en el sector. Y para que no haya problema con las universidades y con los colegios, de acuerdo al mapa que mostré, se hace un mapa mucho más chiquito que toda la zona de la Mariscal, de modo que dentro de ese mapa queden fuera los establecimientos educativos. Un plan de reactivación a través de esta nueva normativa es lo que sugirieron algunos ediles. La Mariscal es una de las zonas más emblemáticas de la capital, que no ha vuelto a ser la misma tras la pandemia. Yo no le puedo decir que con esta ordenanza mañana la Mariscal va a solucionarse, sino es un tema del Ejecutivo, que es el que ejecuta los presupuestos y el que podría dar vida a la ciudad de Quito. Informó Priscila Cadena.